Esta época es muy común, lo vivimos permanentemente con las alertas que emiten los amigos de la REM de Estaciones Meteorológicas. Hay que prepararse porque puede en cualquier momento ocasionarnos un siniestro la naturaleza. Por ahí se cae una rama de un árbol, se viene la piedra de la nada. Por eso es importante estar bien asegurado, pero por sobre todas las cosas, estar bien asesorado. En línea está con nosotros Edgardo Huchnuk, ya amigo de la Casa, vicepresidente de Apascullo. Bueno, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Edgardo, esto es así, vamos a charlar un poquito de esto, ¿no? De los siniestros que se viven, que nos pueden pasar a cualquiera, principalmente en esta época del año, que son bastantes inestables. De bien que estás, se viene una tormenta y se viene un granizo terrible. Exactamente, y de eso sabemos, ¿no? Sí, 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 por sobre todas las cosas. Exactamente. Bueno, mirá, en realidad uno siempre piensa en estas circunstancias del tiempo, en el granizo de que me dañó mi auto y demás, pero esa es una de las cosas que daña. Pero hay otras cosas que también se ven dañadas y no son aseguradas prácticamente, fíjate vos. Y lo que son las viviendas, lo que son la parte de edificios, los comercios, las industrias, que también tienen daño, ¿cuántos techos hemos visto destruidos? Claro, claro. No, muchos, claro. Por el granizo, ¿no es cierto? ¿Cuántas casas le han roto las tejas? ¿A cuántas casas le han roto la membrana? Y pasa, Edgardo, de que de bien que está, se cae un árbol y con suerte por ahí el techo, las tejas, se ha caído sobre medianeras completas y se ha llevado todo abajo. Exactamente. Y para eso hay coberturas. En el caso de lo que es viviendas o en el caso de lo que es comercio e industria, ¿no es cierto? Hay adicionales específicos en las pólizas para esos riesgos. Caso combinado familiar, integral de comercio, todo riesgo operativo, etcétera, que hay para cubrir. Y hay adicionales para cubrir esos riesgos. Y es más, hay adicionales sobre esos adicionales. Y te explico, por ejemplo, hay uno que se llama pérdida de beneficio, como consecuencia de un siniestro cubierto. En el caso de que haya una inundación, que pueda haberla, el tiempo de paralización de ese negocio, de esa industria, estaría cubierto con este adicional, por ejemplo. Edgardo, ¿ustedes ven que hay una mayor demanda en esta época del año, cuando se avecinan, precisamente en San Luis, la época de tormentas y de estos fenómenos que aumentan el riesgo? ¿Aumenta la demanda en estos seguros? ¿Y aumenta el precio también? No, y aparte, casi que antes quizás sí, la contratación era estacional. Temporal, claro, pero hoy por hoy no, porque vos fíjate, antes estaba muy delimitado a un par de meses el tema del granizo. Hoy, casi en cualquier momento del año, podés llegar a tener granizo. Claro. No te digo que sea lo habitual, pero hemos tenido granizadas fuertes en mayo, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Algo impensado. Bueno, en principios de septiembre, que por lo general no era habitual, tuvimos hace poco también, en pleno septiembre, un granizo y la importancia de estar bien asegurado y bien asesorado por sobre todas las cosas. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ir a lo que es automotores. Sí. En el riesgo de automotores hay varias formas en las cuales las aseguradoras cubren ese riesgo. Algunas te cubren hasta un monto en dinero, ¿no es cierto? Hasta X plata. Otras te cubren un porcentaje de la suma asegurada. Y otras te cubren hasta el 100% de la suma asegurada. Bien, bien, bien. Entonces, eso hay que hacerse asesorado perfectamente por un productor asesor de seguros. Por ese tipo de situación que se presenta al ofrecer esta cobertura. No todas las aseguradoras dan la misma cobertura. Lo mismo pasa con el tema de inundaciones. Si vos tenés una crecida y de repente tu auto se vio inundado por esa crecida, ¿qué ha ocurrido también? No es que estemos hablando de supuestos. Tenés que saber en qué condiciones te cubren la aseguradora. Adicionalmente a esto, hay algunas cosas que me gustaría, en el caso de inundaciones puntualmente, ir teniendo en cuenta que los vehículos hoy por hoy tienen un componente electrónico muy importante. no ponerlo en marcha, para evitar daños mayores. Revisar el nivel de aceite. Si está por sobre lo normal, ni siquiera se le ocurra hacer andar el motor, porque seguro que tiene agua. Agua, claro, claro. No hacer funcionar nada eléctrico. Porque imagínate si se mojaran los motores de los levantavidrios. Claro, fuiste. ¿Fuiste? Sí, sí, sí. Hubo una gran inundación, hace muy pocos años atrás, en La Plata. Y hubo miles de vehículos afectados. Y miles también con destrucción total por este tema. El vehículo que vos probablemente los veías intacto, pero lo único que servía es que para que las autopartes de lo que es Chaparria aceleraran, el resto no servía a nada. ¿Por qué? Porque había afectado toda la parte electrónica de los vehículos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y muchas veces la gente solamente contrata la responsabilidad civil, pensando que no les va a pasar nada. Sin embargo, en zonas como la que nosotros vivimos, lo sabemos que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué mejor que estar prevenido? Aparte, nuestra no está en una diferencia tan alta como para decir que es prohibitivo. Edgardo, ¿y cuál es por ahí el margen que uno tiene entre calidad y precio? Lo que va a pagar y lo que va a cubrir, ¿no? ¿Cómo por ahí nos damos cuenta? Mira, yo siempre digo que para evaluar una aseguradora hay que preguntar cómo pagar los siniestros. Bien. Porque esa es la hora de la verdad. Claro. Y no te digo que le preguntes a la aseguradora, obviamente. Le vas a tener que preguntar a amigos, conocidos, a tu productor, asesor de seguros. Porque a veces, lo que es barato, después termina saliendo muy caro. Claro. Mientras no pasa nada, hiciste un fabuloso negocio. No es como cuando vas a comprar algo material a un comercio, lo mirás, te lo probás, te gustó, fantástico. Y si no te quedó bien, tenés tres días para devolverlo. Acá no. Acá compraste. Sí, sí, sí. Que es una promesa de pago a un futuro, si te llega a pasar algo, pero cuando te pasó ya es tarde. Claro. Sí, 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 sí. Por eso la importancia de contar siempre con profesionales como ustedes, Edgardo, de la realidad. Exactamente. Y utilicenlos. Eso es lo que dio el mensaje que nosotros queremos dar. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Para qué? Fundamentalmente para tener una vida tranquila. O sea, previsible. Sí, sí, sí. Eso es lo que buscamos. Edgardo, un abrazo grande, un gusto como siempre. Y bueno, seguiremos en contacto para seguir aprendiendo, pero sobre todas las cosas para seguir asesorándonos y que nos digan la verdad, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buena semana. Adiós. Adiós.